El tema de quién está, bueno, yo creo que todos, ¿no? Todos los que tienen representatividad, libres, tienen representatividad, así que es un tripartidismo, no un bipartidismo. Y todo aquel funcionario que cumple específicamente esa función pública como servidor del Estado debe cumplir y hacer cumplir la ley. No debe estar la excepción de que pertenezca a uno u otro partido político. En el caso de Ricardo Rodríguez, en el Tribunal Superior de Cuentas, lo que esperamos con el Instituto Político es que se apegue a la ley, se apegue a la derecha y que cumpla, que cumpla la ley, que es eso que le exigimos a cualquier funcionario público. Pero, si, realmente, es una de las responsabilidades del nacionalista. En este momento liberal, Roy Quineva está en contra de esa acción en las últimas horas porque, supuestamente, estaría viciando la investigación al final de cuentas a beneficiar al imputado en ese momento, que dé un requerimiento fiscal del Ministerio Público en el caso de inversión dura en contra de los hospitales móviles. Y, bueno, es un ente colegiado, así como lo es el Registro Nacional de las Personas, así como lo es el Tribunal de Justicia Electoral o el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Cuentas es un ente colegiado. Hay tres miembros, los tres tienen que apegarse a derecho y cumplir la ley. Pero, efectivamente, así debe ser. O sea, hoy tiene Ricardo Rodríguez, como ente colegiado, si se excusa, como debe ser José Pineda, entonces los dos tendrán que establecer. Y ahí, la leguría social, los medios de comunicación, todos, nosotros como ciudadanos, como partido político, veremos la actitud de todos los magistrados, en el caso del Tribunal Superior de Cuentas, que cumplan con la ley. Y eso es lo único que esperamos. Es que la denuncia que está haciendo el magistrado Roy Pineda es que José Juan Pineda, magistrado presidente, se atribuyó el derecho de hacer esa presentación ante el Ministerio Público sin haber ido a prensa, sin haber sido discutido, se está incumpliendo. Así de sencillo, se está incumpliendo. Es un ente colegiado, es un ente colegiado y las decisiones deben ser basadas a derecho, de acuerdo al reglamento y a la ley del Tribunal Superior de Cuentas. Es un ente colegiado. Nadie puede tomar una decisión unilateral, sea quien sea. Pero esto tiene en riesgo la investigación, abogado, porque la defensa estaría argumentando una investigación viciada. Automáticamente ya en el recurso de casación, si llegase a haber una condena, pegaría y saldría inocente la persona, aunque fuese culpable por los vicios de nulidad que tendría el proceso investigativo, abogado. Y todos esos artificios legales incondenables que quien se preste a ellos tendrá que comparecer también con la justicia. O sea, aquí lo que queremos es recuperar el Estado de Derecho. Aquí lo que queremos es recuperar la institucionalidad del país. Y esos artificios legales de compadre hablado, bueno, hay que denunciarlos. Y todos estaremos en contra si sabemos que es para que no se cumpla la justicia. ¿Ustedes como central ejecutivo le estarían enviando una nota al magistrado Ricardo Rodríguez, que por favor actúe bajo derecho, bajo ley, abogado e ingeniero? Es un ente colegiado también. Aquí no hay dictaduras. Es un ente colegiado, el central ejecutivo. Hay miembros, hay 11 miembros propietarios y son otros suplentes, son 18 en total. Así que es un ente colegiado. Y lo que sí vamos a hacer, y lo hago yo porque tiene este partido, es que se cumpla la ley. Él está ahí como funcionario público, que es propuesto por el Partido Liberal, pero para cumplir un rol, defender la Constitución de la República, cumplir y hacer cumplir la ley. No hay ninguna otra instrucción. Es que según personalidades dicen que el rol está cumpliendo, pero es de tratar la corrupción. Bueno, eso es una opinión. No puedo dar una opinión en razón de lo que otros digan. Yo lo que hago y digo como central ejecutivo es que se cumpla, que se cumpla la ley y que haga cumplir la ley. Si no es así, él será responsable de esos actos. El central ejecutivo podría llamar a la bancada del Partido Liberal del Congreso para que ponga orden en el tribunal un prende cuenta, sino sacar lo que no sirve, pues, y poner a alguien que de verdad dé respuestas al polondreño, ingeniero. Todos, todos tienen que hacer eso. No solo la bancada del Partido Liberal, todos, todos. Yo creo que estamos llamados a exigir que se cumpla la ley, que cumpla con su función y que si hay responsables, después del debido proceso, que se cumpla la ley. Yo creo que he sido el primero que he levantado la voz en ese sentido, he recibido ataques, así que nuestra línea no va a cambiar. O sea, dos cosas. Primero, si lo hizo de forma unilateral, ya es una primera falta, porque está incumpliendo en razón de que reitero, es un ente colegiado. Debería haber sido sometido a discusión con los tres magistrados, pero eso es un nivel impar en todo ente colegiado, para que haya una opinión y que se denuncie quién es para favor y quién es en contra. O sea, si lo hizo unilateralmente, es una primera falta. Y en segundo lugar, definitivamente, el documento es muy, muy pobre. Decir que solamente incurrió en una falta porque no lo sometió a la Junta Directiva de Inverso, vamos, yo creo que nos están viendo la cara de tontos, porque haber entregado el 100%, siendo 47.5 millones de dólares, si no hay un contrato que especifique las condiciones de lo que se va a entregar, si no se pidió garantía sobre el anticipo ni garantía de cumplimiento, vamos, yo creo que basta leer la ley de contratación del Estado y sabrá que no se cumplieron muchos, muchos temas que no están, muchos puntos que no están incluidos en el informe. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con el CNA, el informe es muy, muy pobre. Gracias. 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 Gracias.